Música Queridos hermanos, congregantes y cofrades de nuestras hermandades de gloria, quiero aprovechar esta oportunidad para dirigirme a vosotros y desearos las mejores felicitaciones por estos próximos días de alegría, de Navidad, en el que vamos a recordar el nacimiento, la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Quiero pensar que hay muchas personas con necesidades que están pasando en estos días y quiero recordaros que no olvidéis a esas personas. Participad en las cáritas parroquiales, en la cárita en general y en vuestras respectivas hermandades y cofradías. Eso me consta, pero permitidme que os lo recuerde de nuevo. Sigamos todos juntos en esta trayectoria. Y al final desearnos mutuamente una feliz fiesta de Navidad y un próspero año 1912. Ese año será el inicio de la conmemoración del décimo aniversario de la fundación y organización de la agrupación de congregaciones, hermandades y cofradías de gloria. Muchas gracias y muchas felicidades. En lo del 19... 2012. Ese año será el inicio de la conmemoración del décimo aniversario de la fundación y organización de la agrupación de congregaciones, hermandades y cofradías de gloria. Muchas gracias y muchas felicidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!